Hola, mamá, que ya han colgado la lista de inscripción para el viaje de fin de curso y me tengo que apuntar antes del lunes. Y necesito mil euros. ¿Y cómo quieres que ahorre con el dinero que me dais cada mes? Que sí, que trabajaré. Qué remedio. Llamaba por lo del trabajo. ¿Y qué trabajo es? Canguro. Vale. Tercero izquierda. Muy bien, ahí estaré. No es ninguna puta broma, joder. Cálmate, chaval, cálmate, que así no vamos a ninguna parte. Perdón, perdón, agente, no es una broma, de verdad, le ha pasado algo, estoy seguro. Relájate, jovencita. Disfruta de tu vida de muñeca. Claro, pero dice que no sabe nada de ella desde hace dos horas. Es solo un trabajo temporal. la rifacien.